Hola amigos como están el día de hoy los traigo a un lugar que está bastante cerca de Comitán la verdad es que hacía muchísimo tiempo que no venía tanto que me olvidé y este lugar se llama Tenan Puente esta es una zona arqueológica que está de camino de Comitán hacia los lagos de Cortevello pero está súper cerca está como a 15 minutos más o menos aproximadamente cuando llegan al estacionamiento se van a encontrar con un lugar que es como una recepción algo así pero no esperen la gran atención la verdad es que no llegué y ni me pelaron nada y pues dije bueno seguramente sólo es el estacionamiento pero no resulta que tenías que pedir un boletito que es este este es el boletito que te dan y cuesta 45 pesos a diferencia de chingultic donde no te cobran nada aquí si te cobran 45 pesos ahora hay algo que me llama la atención de aquí dice que tiene vigencia del primero de enero al 31 de diciembre tendría que probar si efectivamente es válido este pase durante todo el año estaría bueno si es así está bueno este vídeo realmente no lo pensaba grabar fue así como que se me ocurrió de pronto estaba en la en una de las plazas aquí cerca y se me ocurrió de pronto y dije bueno vamos a mostrarles pero al mismo tiempo quería platicar con ustedes aquí realmente no van a encontrar como que mucho personal yo no encontré ningún guía uno que otro policía por ahí pero es todo y la persona que me dio el pase que honestamente creo que estaba checando su facebook o algo porque no más no te pela para quienes no son de méxico o bueno algunas personas mexicanas que no tengan ni idea este es un juego de pelota aquí se supone que se pasaban la pelota era como una pelota de hule pero a diferencia de que la patearán como es el juego de fútbol normalmente el soccer la movían con la cadera o con la cabeza podía ser el equipo constaba de máximo de siete jugadores y bueno esto la pelota normalmente la solían pasar en unos aros que se colocaban a los lados podría ser de este lado o de este lado y éste era por decirlo así el terreno de juego como ésta está difícil está difícil para llegar pero sólo aquí se puede subir verdad bueno gracias saben cuál es la parte buena de esto que aquí sí se puede subir a diferencia de chingultíc hay una parte que está como restringida pero aquí no si puede subir nada más que chequen la dimensión de la subida ni siquiera alcanza a verse el fin pero si por aquí voy a trepar me y luego por acá ojalá a ver se ve se ve se ve enfoca enfoca ok ahí me voy a subir pero eso va a ser después antes me voy a subir aquí a ver si no me la parto aquí los escalones están chiquitos creo que cabe apenas como medio pie bueno tal vez tal vez un poquito más del medio pie wow 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 saben no les recomiendo resbalarse aquí créanme que difícilmente la vas a contar este sería como un sacrificio contemporáneo si te llegaras a caer Aunque no sé si los dioses Mayas te vayan a recibir Probablemente no Llegamos Ok, esta es la parte más alta De la zona arqueológica de Tenampuente Está bastante bien Bueno, tiene una vista muy buena Esta es la vista que tenemos Fíjense que la zona en donde yo vivo Es como una especie de valle Obviamente hay como montañitas Pero son muy pequeñas Es por eso que a muchas personas les gusta venir aquí Por el clima, es bastante agradable Ni mucho calor, ni mucho frío Como les decía Y aprovechando que estoy aquí Quiero platicarles Me dicen Iván, por qué no subes contenido tan seguido Yo sé que ya tengo que subir el contenido un poquito más regularmente Y esto Esto por qué Porque afortunadamente El número de suscriptores ha ido creciendo Eso está bien Pero les quiero contar algo Normalmente a mí no me gusta subir Tantas cosas Que a lo mejor a veces a ustedes Podrían ni siquiera interesarles O algo así Intento darles algo De lo que puedan conocer O al menos aprender un poco Y bueno Esta vez me pareció una buena oportunidad Para platicarles eso Porque normalmente me lo dejan mucho en los comentarios Y otra cosa Yo sí busco contenido nuevo Es solo que las ideas que he tenido recientemente Necesito En un video Necesito un permiso muy especial Espero tenerlo la próxima semana O si no Voy a seguir intentando Arrascando Arrascando Preguntando con la gente Y el otro Desgraciadamente recibí malas noticias Pero Ese lo voy a grabar mañana Y ya les explicaré en el siguiente video De qué se trató Y por qué no lo había hecho Saben Pretendo hacer una serie de videos Probablemente dentro de No sé A lo mejor unos 15 días Más o menos O tres semanas Hubo una persona que me dijo Que yo recorriera cada rincón Del estado de Chiapas Y después me saliera a otro estado Qué dicen los demás Su opinión también es importante para mí Porque A veces podría subir alguna cosa Y a ustedes no les gusta Ahí está el poli Ya nos quiere sacar a todos Porque ya se van La parte de allá Esa partecilla de ahí Ahí sí no se puede pasar No sé por qué Pero Ahí sí está prohibido el paso Solamente en este edificio Solamente en este edificio de aquí Donde por cierto Se supone que cuando hicieron Las excavaciones En este edificio Encontraron algunos cuerpos Obviamente no eran cuerpos completos Ya eran esqueletos Y con los esqueletos Habían joyas De la época Ellos acaban de llegar Y ya los están desalojando Este Y más allá Donde va el poli Por allá Hay otro edificio Pequeñito Ah mira Este es el edificio 11 Este chiquitito Y allá Es el edificio 7 Aquí hay uno más Que pues estos Sí se ven más deteriorados Que el resto Aquí se tiene muy buen aviso también Ahí hay un edificio más Todos los edificios Todos los otros edificios Además que hemos visto El juego de pelota Al fondo Más y más edificios Estaría bueno Que aquí hubiera Un guía de turistas La verdad Está Así como que Bueno Si lo viste Qué padre Si no pues Ni modo Pero Saben aquí Igual parece Como Como otro juego de pelota Tiene Mismas similitudes Con el juego de pelota Que está más abajo Bueno yo creo que Ya nos vamos a regresar Porque Ya nos están corriendo Ya es hora de volver Por eso ustedes Si vienen Intenten venir Más o menos A buena hora Yo creo que A las 10 11 de la mañana Es buena hora Si vienen más tarde Van a ir corriendo Y no No vale la pena Bueno amigos Ni modos Me parece que la batería Se está terminando Yo creo que aquí Voy a concluir el video Además de que Ya nos están corriendo Si les gustó Pues denle like Como les digo Si quieren ver algo Especial Déjenme en los comentarios Yo voy a estar leyéndolo Siempre los leo Pues bueno amigos Nos vemos hasta el próximo video Que estén muy bien Cuídense Y adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!